empresas y 16 organizaciones del medio ambiente para llevar a cabo talleres gratis. Y una de esas empresas patrocinadoras es Fertirriego. Y está aquí Eduardo Ortega, coordinador del área de jardinería de Fertirriego. ¿Qué es Fertirriego, estimado? A ver, uno de los patrocinadores que va a estar este viernes en el Parque de la Ruina a partir de las 5. Buenos días, Alberto. Buenos días. Fertirriego es una empresa local que tiene cobertura en todo el estado. Nació hace 30 años y está enfocada en la venta e instalación de sistemas de riego, tanto agrícola y de jardín. Estamos aquí como una prioridad, es el cuidado del agua. ¿Qué servicios ofrecen? Instalación, servicios de reparación de cualquier sistema de riego, sea de cualquier tipo, expersión, riego por goteo. Y la instalación de los mismos sistemas. Y la asesoría, sobre todo, de qué sistemas son los que más nos convienen y de así cuidar el agua. ¿Qué sistema es el que más nos adecua, tanto en lo económico como en el rendimiento que ellos ofrecen? Está muy interesante. ¿Para quién va dirigido, por ejemplo? A todos, mundo. A toda aquella persona que le gusta el tema ambiental, a todo agricultor que tiene sus hectáreas de cultivo o a cualquier ejidatario, hasta tú, como en tu casa que tienes una planta que es un ser vivo, que va a necesitar una gota de agua. Entonces, pero sobre todo es el cuidado del agua, que se reaccione, que se tenga la gota y la cantidad exacta de lo que necesita la planta. ¿Cuánto se puede ahorrar, por ejemplo, con su sistema de agua? Hay bastante. Ahorita nos damos cuenta que los sistemas de riego los se instala cualquiera. Pero el sistema de riego, le digo a mis clientes, le digo, Luis Alberto, que se pagan mes con mes. Porque pagas mes con mes el agua, el residuo de agua, si no está bien diseñado, si no está bien instalado, va a ser muy caro. Así es. Si no lo llegas a enfocar a lo que realmente necesita la planta, si es árbol, si es un arbusto, si es un pasto, necesitamos darle el trato adecuado a esa planta. Y cada planta necesita una cantidad, cierta cantidad de agua. Entonces, es sumamente importante qué agua le vamos a destinar a cada planta. Es un ser vivo que necesita también de sus alimentos. Entonces, necesitamos adecuar ese sistema a cada planta, a cada árbol. Imagínate en la agrícola, lo que cuida el agricultor, lo que está en juego un agricultor. Pues imagínate ahora en tu casa, que lo estás viviendo, que estás gastando, como te digo, el mes con mes te llega el residuo del agua. Y si no está bien enfocado, estás tirando agua. ¿Un sistema de ustedes cuánto ahorra, por ejemplo, en costo económico? En costo varía mucho con el tema de qué tipo de sistema vamos a adecuar a lo que vamos a emplearlo. Pero te puedes ahorrar desde entrada de un 35% a un 40% si está bien diseñado, si está bien ejecutado, te puedes ahorrar ese 45% todavía al mes. ¿Y cuánto la inversión, por ejemplo, aproximada? Pues puede variar desde un sistema de riego para tu casa. Como te digo, hay mucha diferencia. Vamos a enfocarnos en un tema, un jardín, una casa. Te puedes ahorrar el 45% que viene siendo en dinero. ¿Pero cuánto vale poner el sistema, por ejemplo? Te puede ir de lo más básico a de 400 pesos. ¿Hasta? Hasta ya lo pones a 1,500, 2,000 pesos automatizado. Pues no es caro. No, no es caro. Y lo puedes traer ahora en la palma de tus manos. Es algo inteligente que le llamamos, donde tú ya lo... Ahorita que es la temporada de lluvias que nos agarró, pues no tiras agua. En esos momentos donde ya el agua es suficiente, la humedad está en la tierra, cancelamos el sistema de riego y ahorramos el 100% de lo que podíamos ver tirado ese día que no fue necesario tirar agua. Interesante. ¿Cuánto tienen en el mercado? Tenemos 30 años, más de 30 años, pero como Fertirriegos, eso ya tenemos 31 años. Vamos a cumplir. Pues tómale la palabra, Sergio Ortega, la verdad, ojo, mire, ustedes no son caros de 400, 1,500, 2,000 pesos o más, obvio, de repente, pero y se va a ahorrar el 45% de agua de recibo y hasta el desperdicio. Tómale la palabra, porque se trata de cuidar al medio ambiente, en verdad. Estamos en una alerta climática mundial y este tipo de empresas son muy importantes y van a estar ahí el 6, este viernes, desde las 5 de la tarde, en el Parque de la Ruina, de 5 a 10, en la primer feria ambiental. ¿Dónde te pueden contactar? En Fertirriegos estamos sobre la Mendoza, entre Carlos Catturelli y Gustavo Muñoz. Tenemos todos los correos ahí en lo que es Fertirriegosasesoría.com y en mi teléfono, que es el de oficina, son el 2-16-74-11 y el 2, perdón, con 21-460-498, para cualquier asesoría. 16-74-11 en oficina, 2-16-74-11. ¿Están en Facebook, Twitter? Estamos en Facebook. Como Fertirriegos. Fertirriegos. Fertirriegos, contáctenlo, vale la pena. Y el clima se lo va a agradecer, bueno, el medio ambiente se lo va a agradecer. Gracias. Gracias a ti, Gustavo. Éxito, la primera feria ambiental. Este 6 de diciembre, el Parque de la Ruina, gratis, abierta para todo el mundo. Volvemos, debate los partidos.